Los gremios alegan que el gobierno dio marcha atrás con el aumento del 40% y rechazan que haya un techo en las negociaciones. Las clases deberían comenzar el 29 de febrero, es decir, ya el lunes que viene. Si bien luego de la reunión de días atrás parecía que se había llegado a un acuerdo, el ministro de Educación, Esteban Burlich, retiró la oferta, algo que generó un clima de confrontación y puso en peligro el inicio del ciclo electivo. Ahora, sin embargo, desde la cartera educativa explican que el aumento de un 40% era solo para 7 de las 24 provincias y representaba el 5% de la base total de docentes del país. Ellos insisten en que su oferta era del 25% más un incremento en el fondo del incentivo docente, que en total, ahí sí, rondaría el 30%. No, no. Supongo que sí. No, creo que sí. ¿Y se arreglan esta semana? Pienso que sí. Y está medio complicado, me parece, ¿no? Yo creo que sí que van a empezar. Yo pienso que van a arreglar, tienen que arreglar, si no estamos siempre la misma. Porque no creo que lleguen a no arreglo esta gente, dudo mucho, está muy discutido, si no ya estaría solucionado. Tienen que llegar a un acuerdo, es todo charlable. Porque no está solucionado, las maestras no quieren, dicen que no, que no van a empezar las clases, no van a comenzar. Porque es el tiempo que fijaron. Todavía no se sabe nada, están sin confirmar. Vamos a volver y veremos, empezará Lolo. Les guste o no les guste, tienen que comenzar. Llegó un mail que dice así textual, decirle a Varadel que firme la paritaria por el monto propuesto antes del comienzo de clases, porque si no vos y tus hermanos van a hacer boletas. Un mail que no es público, que además tiene un nombre de fantasía, que se puede, lo manejaba mi hija con amigos nada más, lo que torna el hecho mucho más grave, ¿no? Y le pedimos tanto al presidente de la nación como a la gobernadora que hagan también las investigaciones del caso y que garanticen la seguridad de mi familia, de todos los dirigentes sindicales, docentes que estamos trabajando fuertemente por la paritaria y representando a nuestros compañeros.